El sueño feliz El sueño feliz, al igual que cualquier otro término acertado, se malinterpreta con frecuencia. Términos como milagro, instante santo, relación santa, perdón, redención, salvación y resurrección tienden a ser confusos para las personas que trabajan con el curso, incluso para aquellos que trabajan con él durante muchos años. La razón de esto es a lo que Jesús se refiere al principio del texto como niveles de confusión. Discute esto en los capítulos 1 y 2, aunque el tema se repite en todo momento. Habla de ello específicamente en los principios de los milagros, cuando presenta el tema por primera vez, y luego en la sección sobre curación, en el capítulo 2, sección 4, cuando habla de enfermedad y curación. La confusión de niveles tiene que ver con que las personas piensen que la enfermedad y por lo tanto la curación están a nivel del cuerpo, en contraposición a donde realmente está la enfermedad que es en la mente. Y dado que la enfermedad está en la mente, ahí es donde también está la curación. Más adelante esta idea de confusión de niveles se transforma en una discusión más sofisticada entre forma y contenido. Y la confusión entre forma y contenido. La forma es cualquier cosa externa, cualquier cosa en el mundo o del cuerpo. Y el contenido es uno de los dos pensamientos que hay en la mente. El pensamiento de miedo, odio o culpa. Y el pensamiento de perdón o curación. Otra forma más de hablar sobre la confusión de niveles es causa y efecto. La causa es cualquier cosa en la mente. Y el efecto es cualquier cosa fuera de la mente. ¿Qué sería cualquier cosa del cuerpo o del mundo? Casi todas las espiritualidades y ciertamente todas las religiones formales tienen esta confusión. Expresaban la creencia de que el cuerpo no solo es real, sino que es el problema y por lo tanto el medio de salvación. El pecado se ve como localizado en el cuerpo y es redimido y espiado por la muerte sacrificial. Del cuerpo de Jesús. Entonces es el cuerpo de Jesús el que resucita y ascienda al cielo. Etcétera, etcétera. La misma confusión ocurre con el término sueño feliz. Viene de la falta de conciencia de que el curso habla de los sueños en dos niveles. El nivel de la mente y el nivel del cuerpo. De hecho, el nivel del sueño expresado en el cuerpo es una defensa contra el sueño que realmente está en la mente y solo en la mente. Entonces, discutiremos primero qué son estos dos sueños. Porque hasta que no entendamos esto, no entenderemos a qué se refiere el concepto del sueño feliz. Para deletrear esto un poco más, claramente, el sueño feliz no se refiere a la vida de uno en este mundo. Cuando Jesús habla del sueño feliz o de los sueños felices del Espíritu Santo. Y cuando dice que el propósito de este curso, en un sentido, es que nuestros sueños de pesadillas se conviertan en felices, no quiere decir que nuestras vidas aquí estarán mejor. Tampoco quiere decir que vayan a empeorar. Nos está diciendo que nuestras vidas aquí, tal como las experimentamos como criaturas físicas y psicológicas, son totalmente irrelevantes, porque en última instancia, ni siquiera estamos aquí, no hay vida fuera del cielo. Entonces, lo que aquí llamamos vida es realmente no vida, y básicamente constituye una proyección del pensamiento de la no vida. Y cuando hablamos de pensamiento, obviamente estamos hablando de la mente, no del cerebro. El pensamiento de no vida en la mente es el pensamiento de separación, la creencia de que podríamos separarnos de la vida. Cuando nos separamos de la vida, ya no somos parte de la vida, es decir, no somos parte de la vida. Este pensamiento en la mente es un pensamiento sumamente infeliz, porque nos separa de nuestra verdadera felicidad, que es ser parte de Dios, parte de su amor y su voluntad. Este pensamiento infeliz, que constituye el primer sueño, se proyecta luego en los sueños infelices que consideramos nuestras vidas aquí. Y nuestras vidas, cuando las miramos objetivamente desde arriba del campo de batalla, son realmente vidas de dolor, sufrimiento y pérdida que siempre culminan en la muerte. Dado que ese no es el verdadero sueño, cuando Jesús habla de la corrección del Espíritu Santo, que es el sueño feliz, no está hablando de un cambio en nuestras vidas aquí, solo está hablando de un cambio en la mente. Lo que hace que estas ideas de los sueños felices, el perdón, el milagro y la curación, sean tan difíciles y tan propensas a la confusión, es que todos nos identificamos como cuerpos. Todos tuvimos que vestirnos esta mañana, todos tuvimos que comer, todos tuvimos que traer nuestros cuerpos aquí, por lo que toda nuestra identificación es con el cuerpo. Pero el sueño feliz no es lo que creemos. Nos resulta casi inconcebible que la curación sea de otra cosa que no sea el cuerpo, o que el sueño feliz se refiere a otra cosa que no sea nuestra vida aquí en el mundo. Por lo tanto, el propósito final de este curso es cambiar nuestra percepción de la mente. El estado de estar sin una mente, cuerpo, al estado de ánimo, fullness, donde toda nuestra atención está puesta en la mente, porque ahí es donde está el problema, y por lo tanto ahí es donde está la respuesta, es lo que se nos enseña en el curso. El curso nos está diciendo que la meta del Espíritu Santo para nosotros son los sueños felices del perdón, mediante los cuales cambiamos nuestro pensamiento, lo que realmente significa que cambiamos a nuestro maestro, es decir, del ego al Espíritu Santo. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que consideramos nuestras vidas aquí. No tiene nada que ver con nuestra vida física, nuestra vida psicológica, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestra salud, o cualquiera de esas áreas en términos de otras personas. No tiene nada que ver con lo que el planeta se convierta en un lugar más feliz, o en un lugar de paz. Tiene que ver solo con un estado mental, porque eso es todo lo que hay. El concepto de sueño feliz no tiene sentido si no sabemos para qué es la corrección. Entonces, el Espíritu Santo es la respuesta. Él es la respuesta a una pregunta, o la solución a un problema. Pero si no sabemos cuál es la pregunta, ni sabemos cuál es el problema, no importa cuán brillante sea la respuesta, no tendrá ningún sentido para nosotros. Entonces, lo que el curso quiere es que reconozcamos, entendamos y aceptemos cuál es el problema, lo que significa darnos cuenta dónde está el problema. Ahora bien, el ego no es tonto. Y por supuesto, el ego es realmente la parte de nosotros a la que le gusta estar solo, y ser independiente y separado. El ego sabe que ese es el problema, o incluso más al punto, que la decisión del Hijo de Dios por el ego es el problema. Y que la respuesta es la capacidad del Hijo de Dios de elegir al Espíritu Santo en lugar del ego. Todo esto tiene lugar en la mente, por lo que la respuesta es realmente ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En la mente? Para mantener el problema sin resolver, es decir, lo que significa para mantener la existencia del ego, el ego toma el problema de la respuesta y lo aleja lo más posible. Si la respuesta está en la mente y el problema está en la mente, el ego puede lograr llevar el problema a un mundo y a un cuerpo y luego cerrar la mente a todos los efectos, haciéndonos olvidar que tenemos uno. Entonces el problema está tan lejos de la respuesta que nunca podrá resolverse. Y dado que todos estamos tan identificados con el sistema de pensamiento del ego, separación, individualidad, autonomía, existencia individual, sin mencionar el especialismo, todos estamos muy identificados con la estrategia del ego de evitar que el problema sea la respuesta. Es por eso que queremos ver la respuesta cómo estar involucrado de alguna manera en el mundo. Porque si la respuesta está de alguna manera en el mundo, si tiene una expresión mundana, significa que el problema también debe estar ahí, en el mundo. Pero el problema no está ahí, el problema está en la mente. Por lo tanto, buscamos continuamente la respuesta a un problema donde el problema no existe, lo que garantiza que el problema real en la mente nunca se abordará y nunca se deshará, lo que significa que nuestra existencia individual que es el problema, nunca se deshará. Y nuevamente, en la medida en que nos identifiquemos con nuestra existencia individual, en esa medida nos identificaremos con la estrategia del ego, de mantener el problema lo más lejos posible de la respuesta. Eso es lo que hacemos. Es por eso que la confusión de niveles es tan desenfrenada. Es por eso que la gente está tan interesada en traer al Espíritu Santo al sueño del mundo y que ellos resuelvan el problema aquí. Por eso la gente interpretará que el perdón está entre dos cuerpos porque la verdadera fuente de la falta de perdón para la cual el perdón es la respuesta está en la mente. Entonces, mientras pensemos que es algo que sucede aquí en el mundo, que la enfermedad es algo que ocurre en el cuerpo, física o psicológica, no hay forma de que el problema real se cure, lo que significa que no hay manera de que nuestra individualidad sea jamás cuestionada y mucho menos deshecha. Esto es lo que nos gusta a todos. A todos nos encanta tener sistemas espirituales, enseñanzas espirituales o religiosas centradas en el cuerpo, en el mundo, como fuente del problema y como medio para solucionarlo. Mientras tanto, el problema real sigue siendo desconocido, lo que significa que la respuesta real no está disponible para nosotros. Y en la medida en que no está disponible, nunca la buscaremos porque pensamos que realmente lo hemos buscado y encontrado en el cuerpo. Todo esto es una forma de introducir el tema que antes de que podamos elegir de manera significativa el sueño feliz. Primero, tenemos que saber por qué lo estamos eligiendo. Si pensamos que el problema es nuestra infelicidad aquí, entonces entenderemos que el sueño feliz es algo así como que va a cambiar el mundo y nuestras vidas. Entonces, la gente comienza el curso con la esperanza mágica de que de alguna manera sus vidas mejorarán, tendrán mejores relaciones, trabajos, cuerpos, más saludables, etc. Bueno, nada de todo esto es malo, pero nada de todo esto es bueno tampoco. Pero nada de todo esto es bueno tampoco. Es totalmente irrelevante para el problema real. La fuente de nuestra infelicidad, tal como la experimentamos en este mundo, es la decisión por la culpa en la mente. Ese es el único problema. Ahí es donde está Jesús. Ahí es donde está el Espíritu Santo. Ahí es donde está la memoria de Dios. Ahí es donde está la expiación. Ahí es donde está el perdón. Ahí es donde nos trae el milagro. Ahí es donde está la curación. Por lo tanto, primero debemos ser instruidos o darnos cuenta de que somos una mente, no un cuerpo, y que la mente es la fuente del sueño feliz. porque sólo entonces estaremos motivados para encontrar la solución real para el sueño feliz, que es el sueño feliz del perdón, que nuevamente es el cambio de opinión o el cambio de maestro. El sueño comienza con la idea de que podríamos estar separados de Dios. Recuérdalo. A eso se refiere el curso como la pequeña y loca idea de la que recordamos no reírnos, lo que significa que nos la tomamos en serio. nos llevó automáticamente a etiquetar la pequeña y loca idea como algo pecaminoso. Este es el comienzo del sueño del ego al que se hace referencia en los dones de Dios como el primer sueño. En el texto se lo conoce como el sueño secreto. En el capítulo 27, sección 7, párrafo 11, es el sueño en la mente que se basa en la eternidad impía del pecado de la culpa y el miedo. El pecado dice que hemos pecado contra Dios. La culpa dice que nos sentimos abrumados por la enormidad de nuestro pecado. Tanto que no solo creemos que hemos pecado, sino que terminamos creyendo que somos el mismo pecado. Esa es la peor experiencia de todas. No solo es que hemos hecho algo mal, sino que sentimos que ocurrió algo. Cada fibra de nuestro ser se apesta a esta maldad. Huele mal. Huele a pecaminosidad. Tanto que lo único que puede resultar de esto es que creamos que merecemos castigo. Además, dado que nuestro propio yo es que está equivocado y es pecaminoso, un yo que le robamos a Dios, habiendo quitado su vida y apropiado para nosotros, es ese yo el que será derrotado. Es la vida que le robamos a Dios lo que Dios ahora nos quitará y eso nos da mucho miedo. Un miedo tremendo, un terror podríamos decir. Es que vamos a ser aniquilados, desapareceremos en el olvido. Ese es el sueño del ego, del pecado, la culpa y el miedo que es terrible. Todas nuestras peores pesadillas aquí en este mundo, todas las peores películas de terror, las peores cosas que suceden en el mundo, no pueden compararse con la cantidad de odio hacia uno mismo y terror que contiene ese sueño original. Es tan terrible que no hay forma de que podamos tolerarlo. De ninguna manera podemos permanecer en presencia de esos pensamientos porque lo que esos pensamientos realmente dicen es que para satisfacer nuestras propias necesidades egoístas y egocéntricas destruimos el amor. Dios no hizo nada malo, fingimos que hizo algo mal. Todo lo que sucedió fue que creímos que el amor de Dios no era suficiente para nosotros y queríamos más, más que el todo, más que el amor total y que todo lo abarca y así lo conseguimos, o sea, pensamos que así destruimos el cielo, creímos amar y crucificar al Hijo de Dios tomando el ser crístico y diciendo que este ser nuestro es su sustituto y ahora está en su lugar. La culpa por eso una vez más es extraordinaria al igual que el miedo a nuestro inevitable castigo.